Voces risueñas de Carayaca, ahí vamos con ella, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, es compuesta por la misma gente del pueblo. Por la misma gente. O sea, que son ritmos que ustedes fueron creando ahí. Es decir, hoy en día, el aguinaldo y la parranda de Carayaca, digamos que es una manera especial de cantar el aguinaldo y la parranda de Venezuela. Eso es lo que impresiona a mucha gente del mundo. Mucha gente del mundo. Yo eso lo decía a Iván Pérez Rossi y a Pacheco en estos días que estábamos hablando. Le decía que mucha gente en el mundo especialista, me consta de dos especialistas musicólogos que saben de inteligencia artificial. Uno de ellos muy amigo de Bad Bunny, de ese tipo de gente, que está muy a la onda de la inteligencia artificial, las corrientes de ahora. Son amigos de Escalona. Y entonces yo me reuní con ellos, porque ellos vinieron un mes a hacer unos trabajos musicales a Venezuela y se quedaron un año, más de un año. Uno de ellos puertorriqueño. Y entonces yo me reuní con él y él se mostraba impresionado de la riqueza de los ritmos venezolanos. Y me dijo, me dijo, presidente, el futuro de la música está en Venezuela, en los ritmos netamente venezolanos, originarios. Por eso nosotros tenemos que ponerlos cada vez más arriba, que los canten, los toquen, los bailen, las nuevas generaciones. Que eso que ustedes han hecho desde Carayacas se repita en mil Carayacas. Ya mil Carayacas en todos los estados del país a lo largo y ancho. Es una experiencia hermosa. 73 años me dijiste. Próximo a 74. Bueno, siempre comprometido con mantener la vigencia de ese tipo de música y transmitiéndola a través de generaciones. Porque creemos que los niños y los jóvenes deben crecer con esa vivencia, con esa querencia hacia sus propias tradiciones. Porque son, digamos, bueno, lo que nos mantiene la soberanía cultural que tenemos que defender. Tenemos que defender la soberanía cultural identitaria del pueblo venezolano. Es así. Yo lo plantee en una reunión que tuve el jueves, ¿qué creo que fue? El jueves, con el Congreso de la Nueva Época. Porque yo recibí una propuesta, la estudié bien. Luego hubo varias reuniones durante la semana. Yo participo por videoconferencia, videollamada. Que es una forma que uno participa ahora en las cosas. Sí. Moderna. Y allí estamos ya planificando siete vértices de la nueva misión. Yo estoy lanzando misiones y grandes misiones de nueva generación. Están las de la primera generación, fundadas por Chávez. La misión Robinson, Rivas, Sucre, Barrio Adentro. Ahora yo estoy lanzando grandes misiones y misiones. La primera de esa nueva generación fue la gran misión Venezuela Bella. Para poner bonito al país. La segunda gran misión de nueva generación la acabo de lanzar. La gran misión Venezuela Mujer. La tercera gran misión de nueva generación la voy a lanzar pronto, pronto, pronto. La gran misión Venezuela Joven. ¿Eh? Mujer, joven. Y la primera misión de nueva generación que voy a lanzar tiene que ver con la cultura popular venezolana. Y tiene que ver con el rescate de los ritmos, los cantos y el baile de la cultura popular. Seguramente se va a llamar misión, baile, canto y poesía, cultura popular venezolana. La misión cultura popular venezolana. Para unirnos. Ustedes tienen que ser fundadores de esa misión. Estamos completamente involucrados en eso. Estamos involucrados en eso. Y tenemos que tener mil escuelas. Mil escuelas. Y llevarlo a las escuelas, a los liceos, a las universidades, a los consejos comunales. Multiplicarlo, multiplicarlo. Difundir, difundir, difundir eso. La gente necesita, el pueblo venezolano necesita retomar su propia identidad. Es importantísimo que, y lo felicito por esa iniciativa. Claro, porque a los muchachos, fíjate, aquí en teléfono. Sí. Tú tienes un teléfono, por ejemplo, y un muchacho, yo tengo cinco nietos y nueve nietas. Y conozco todo esto, porque ellos se meten, a ellos les gusta estar en TikTok, Instagram. A la gran mayoría de la gente les gusta estar viendo la vida ajena por TikTok. No, y se ven videos chéveres, así como llegan cosas que no es. Y por esta vía aquí, y por Spotify, yo tengo mi playlist de Spotify. Ahí están ustedes. Ahí están ustedes. Sí, yo lo tenemos, sí. Yo puse canciones de ustedes. Sí, sí, es verdad. Y por aquí, le llega mucha cosa del mundo. Y se ha dado una transculturización muy fuerte. Ya lo que hacemos nosotros con el grupo, y disculpo que lo interrumpa, es casi que una resistencia a esa invasión. Años, años, tratando de que los muchachos todos aprendan estas cosas, que son las que de verdad nos identifican como pueblo venezolano. Bueno, tú sabes cuál es la mejor vacuna para que los muchachos nuestros que vayan creciendo, hijos, hijas, nietos, nietas, niños, niñas, jóvenes, tengan una identidad venezolana fuerte, valores verdaderos, bien positivos de la venezolanidad. La mejor vacuna es la cultura popular venezolana autóctona. Que la aprendan en el hogar, cuando los estamos arrullando, que la aprendan en la escuela, cantando las canciones de niños, que la aprendan en los liceos, tocando parranda, bailando tambor, que la aprendan en la universidad, que la aprendan en el consejo comunal, que se multipliquen por miles los grupos de cantantes, bailadores, danza. Por eso es la misión del canto, el baile y el ritmo popular venezolano. Una misión para eso, para, digo yo, vacuna. La vacuna sirve, tú te pones la vacuna y cuando te llega lo que no es, te defiendes. Claro, para que los muchachos nuestros, cuando vayan creciendo y nuestro país, no termine transculturizado, colonizado y desaparezca Venezuela. Porque al final, ¿qué es lo que une un país? Su cultura, su identidad. ¿Verdad? Bueno, Lourdes, tú vienes de la generación fundadora o tú eres de la segunda generación. No, yo soy de la segunda generación. ¿La generación fundadora? Ella y el que está allá todavía queda. ¿Verdad? Pero se ve chamito, ¿vale? No tiene cana. ¿Ah? ¿Tú eres de la generación fundadora? Se pinta el pelo, se pinta el pelo. Presidente, sí, tú... ¿Cómo te llamas tú? Ramón Pedrón. Ramón Pedrón. Encantado, Presidente. Está bien bonita esa camisa, ¿oíste? Está hasta la borde, Presidente. Elegante. ¿Qué empezaron? Señor Presidente, sí. ¿Cómo empezaron ustedes? Yo, este, paso a formar parte de la agrupación en el año 66. Tenía yo cuatro años. Sí, a través de una invitación que me hizo la señorita Tirza Álvarez Padilla para esa época. Tirza, la tía Tirza. La fundadora, sí. Entonces, desde esa época, ahí empieza mi formación musical, de mano de ella y de otros fundadores. ¿Empiezas cantando? No, preparándome con el instrumento. ¿Qué instrumento? Con el 4 tenía 16 años. y sabía apenas el instrumento 3, 4 tonos porque no era de escuela, porque en esa época era muy difícil la escuela apenas con 16 años entonces ahí empezó mi formación la parte teórica con el 4 de parte de uno de los integrantes fundadores y ahí empecé yo a prepararme, a prepararme, a prepararme hasta el día de hoy, bueno, que ahí pasé como cuatrista, como corista como cocinero hoy como solista bueno, total, que son tantos los años en Voz de Rizueña que este es mi agrupación del alma y la llevaré mientras viva en mi corazón ¿y ese apellido Pedrón de dónde viene? primera vez que lo escucho ese apellido Pedrón viene de las Islas Canarias Islas Canarias, mira, costa a costa viniste, Islas Canarias Islas Canarias, a través de los vuelos a través de los vuelos del papá de mi papá ¿qué dice Lourdes? comentando un poco lo que usted decía de la diversidad y de la riqueza musical venezolana por cierto, era usted canciller cuando fuimos a China claro a inaugurar la exposición en Shanghai la expoferia de Shanghai ahí está la muchacha como que si nosotros jugamos metra con él pero él era una maravilla Chávez era, bueno, excepcional recuerdo que los chinos hipnotizados porque es tanta la variedad nosotros llevamos danzas muchos colores los chinecos, los pastores por ejemplo, además de la música nuestra pues, también pasó en Argentina cuando fuimos en el 2014 mucha impresión porque ellos dicen che, yo debí haber nacido en Venezuela porque la riqueza venezolana es impresionante la riqueza de la música mira la variedad de ritmo ellos los vuelven locos ¿sabes qué los vuelven locos? el 5x8 el merengue chacate, 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 chacate ¿tienes un 5x8 que podamos tocar? claro ya lo vamos a tocar los aguinaldos son un 5x8 pero oye, Alfred Nazaret tú que te la das de vicepresidente de gobierno para la cultura, ¿verdad? toma nota esta idea que todos estos grupos consagrados y los que van surgiendo como el grupo experimental contra Vinto y María de Barlomento que estuvo conmigo ese día ellos tienen que ser los embajadores y embajadoras culturales en los países del mundo y entonces tiene que ser un vértice de la misión cultura popular que vamos a lanzar para que ellos comiencen a viajar por el mundo entero y más ahora que con Viasa está llegando al mundo entero que bueno ¿te parece? yo quiero escuchar a las nuevas generaciones ¿cómo te llevas tú? mi nombre es Iaquiru Salcedo un placer presidente ¿cómo es tu nombre? Iaquiru Salcedo Iaquiru ¿quién te puso ese nombre? mi padre es un nombre aborigen de la sabana de Urica mi nombre es el nombre de mi hermana pero al contrario ella se llama Uricaí bueno es el origen de la sabana de Urica de la batalla de José Tomás Bóvez todo esto ¿creativo tu papá? un poquito inventor ¿cuál empezaste en las voces rizueñas? bueno ya tengo aquí dos años cumplidos agradecida con la maestra mi maestra de la infancia Lorelay Pérez la maestra Tirsa que me invitaron a formar parte de esta agrupación como mujer joven de mi pueblo para que esta agrupación continúe ese legado esa trayectoria para sembrar en mí los valores culturales de nuestro país y llevarlo transmitirlos cuidarlos entonces estoy muy agradecida por estar acá en esta agrupación desde hace dos años y espero tener vida y salud para continuar acá correcto y llevar la bandera del canto bueno Lourdes ¿qué le podemos regalar al país desde La Guaira para los carnavales que ya se acercan? bueno lo que pasa es que no trajimos los instrumentos pero pudiéramos tocar el rey dale pues ¿están preparadas? Johnny ¿están listos? están preparados bueno las voces rizueñas de Carayaca vamos a hacer un calipso un calipso compuesto por Flor por mi hermana ella es compositora también por las muchachas pues las muchachas de las de antes bueno Calipso de La Guaira de Carayaca para el mundo adelante ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bueno! ¡Con Maduro más! ¡Nueva temporada! ¡Lo que vamos es para adelante pues! ¡Buenas noches a todos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos el próximo lunes!